Y bajo la dirección del licenciado Emanuel Lara, el cual hoy ahorita salimos corriendo, en lo personal, salgo corriendo a apoyarle aquí en el IBED, en Zaragoza, esquina, canal. Tiene hoy el cierre, la verdad que es una eminencia el profesor el cual lleva este concierto, que es el profesor Armando Mora, y va a presentar a 16 talentos también, bellísimo, el día de antier estuvimos aquí cerca, bellísimo también el concierto, y hoy presenta en punto de las 8 de la noche, otro concierto fabuloso. De verdad que vale la pena, pero, como siempre, Ricky David presumiendo a todos los talentos de la bella ciudad y Puerto Veracruz, aquellos que dejan pulirse. Hoy les invito a que no olvidemos la buena música. Toda música es buena, toda, toda música es buena. Pero es importante el no olvidar nuestras raíces y, sobre todo, no olvidar esos temas que nos nacen y hacen vibrar nuestro corazón. Voy a pedirles a ustedes un fuerte aplauso para... ¡Cristian! Me encanta tu sonrisa, de verdad que sí. La gente decía, ¡ah, como ching! Este cuate con la sonrisa, pero me encanta tu sonrisa. Joven, elegante, guapo y una sonrisa, no, pues chamacas. Fuerte el aplauso para... ¡Wicca! 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 ¡Bravo! El aplauso para... ¡Enrique Tejera! Para Freddy Narván. Para nada más y nada menos que... ¡Marta Paola! Para el aplauso para Maricó. El aplauso nada más y nada menos que para... ¡Jampol! ¡Bravo! Y nada más y nada menos que... Vamos a brindarle un fuerte aplauso a todo el elenco artístico. Que se escuche fuerte el aplauso, pero fuerte el aplauso. Porque es verdad, cuando tú tienes un talento, recuerda que es importante pulirlo. Y sobre todo el pulirlo se llama disciplina, se llama orden, se llama apoyo. Se llama apoyar a mi madre y a mi padre en todo en lo que yo haga. Recuerda que a Ricky David nunca se le pasa nada, siempre estoy de chismoso. Sí, el de azul, el de verde, el de blanco. Yo sé que siempre hay alguien que tiene que meterse en lo que no le llaman. Pero gracias, gracias. ¡Suéltame la compadre! Gracias por eso, yo sabía que te había gustado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!